¿Una guitarra bien californiana? No me prohibas salir, tienes razón al sentir todos los celos del mundo Mi vida, voy solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue la causa de mi deshicha Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa Pero solo su envoltura, lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa, una reina, la gran cosa Pero aunque sigue divina, será siempre una belleza de cantina